A la gracia corazón, eh, compartimos la misión El sargento, el que más te deforma la expresión El que juega con pimienta, vine y olor Cuento con tu voz para cuando llegue el momento Dame galope que seguimos despiertos De cada pecho al centro del mundo Del más glorioso al menos profundo Universal en mi polaridad Sorreiré si vuelves a sorprender Duraste ese acorazo, eh, no me rindas por favor No me lleves a saltar esa boca de león A esa lengua que demora porción a porción Cuento con tu voz para cuando llegue el momento Dame galope que seguimos despiertos De cada pecho al centro del mundo El más glorioso al menos oscuro Universal en mi polaridad Sorreiré si vuelves a sorprender No trazas papas, no hay rutas Con suerte de noche barren las brujas Universal en mi polaridad Universal en mi polaridad Cuento con tu voz para cuando llegue el momento Dame galope que seguimos despiertos De cada pecho al centro del mundo Del más glorioso al menos profundo Universal en mi polaridad De cada pecho al centro del mundo